El jurado destaca la labor de difusión y divulgación del jazz que ha realizado en las últimas cuatro décadas en el programa Jazz Porque Sí. Recoge el premio Juan Claudio Cifuente, Cifu. No sabéis el peligro que es ponerme delante de un micro, ¿eh? Igual acabo la ceremonia dentro de... o sea, en el 2050. No, muchas gracias. Yo voy a ser mucho más breve, evidentemente, que mis institutos predecesores porque, aparte que me gustaría un día le voy a decir a Francina a ver si me deja un 5% del equipo. Gracias. Gracias, muy rápido, evidentemente. Aparte que, en fin, uno lo que no quiere es que le llegue el nudo a la garganta, que suele ser en estos casos. Agradecer, bueno, en primer lugar, claro, no digo en primer lugar, no yo, evidentemente, al jurado de los ondas, porque, bueno, pues la verdad es que este año han hecho por primera vez una mención al Jazz en estos premios ondas y a ellos, evidentemente, se lo agradezco mucho. A los oyentes, tanto de Radio Clásica como los de Radio 3, y todos los anteriores, de otras radios, porque 40 años da para muchas emisoras. Y, sin ellos, yo no estaría aquí o no tendría sentido el programa. Y que no se me olvide el hombre, un gran profesional de la radio, que me puso delante de un micrófono hace 40 años y me dijo, siéntate y hazte un programa de Jazz, al consejo Eduardo Pérez Torres, por el que pido un abrazo. A mi familia, está claro que con mucha tozudez incombustible me han aguantado 35 años de estos 40 y bueno, pues han sido el apoyo absolutamente incombustible. Muchas gracias. Os quiero.